En las costas de Nueva Esparta, el 7 de diciembre del 2022, nace la Brigada contra el Cambio Climático, un grupo de jóvenes ecoguerreros comprometidos con la defensa del medio ambiente. Ellos son la Brigada contra el Cambio Climático, un grupo de ecoguerreros comprometidos con la defensa del medio ambiente. Su pasión por la naturaleza los impulsa a actuar. Su liderazgo guía la Brigada hacia un futuro más verde. Con manos laboriosas y corazones apasionados, la Brigada transforma su entorno. Gracias a la Brigada y a su grupo de jóvenes, Nueva Esparta se convierte en un modelo de sostenibilidad. Únete a la Brigada contra el Cambio Climático y forma parte del Cambio. Juntos podemos crear un futuro verde para nuestra Nueva Esparta y para el planeta.